Voy rumbo a aquellas montañas de arriba, aquí con los amigos, saluden amigos, Helmer va bien armado. Solo vean el esfuerzo que hay que poner en el campo, para poder recolectar un poquito de leña. Ustedes van a ver como ellos van a picar, van a montar la leña aquí, en el aparejo de Panchito, que es la misión primordial que trae Helmer, para poder bajar un poco de leña. Gracias por ver el video. ¡Sinba! 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 Ahí está el famoso Simba, miren señores mis atecos. Ahí está Simba. ¡Sinba! Bueno señores, ahí los muchachos terminaron de picar la leña, yo nada más ando de mira el valle. Mira el valle. Que conste, esta leña que ya se ha caído. Que conste verdad Helmer. Ya tiene sus años. Ya tiene sus años de estar ahí, en el suelo y pues sería de mala idea desaprovecharla y dejarla que se pierda, pudiéndole dar uso. Bueno, ahí Brian está preparando a Pancho para que haga su primer viaje hacia abajo por supuesto. Vamos a ver el procedimiento que Brian ejerce para poder montar la leña. Y que también vaya segura verdad. Bueno ahí va Pancho, lo van a cargar ahorita de leña. Vamos a ver el procedimiento que van a realizar aquí los muchachos para poder llevar la leña tan anhelada al hogar. Bueno ahí el mero mero anda recolectando la leña para hacerle la carga aquí al Pancho. Y hago mención verdad, esta leña ya tenía digamos años quizás de estar tirada aquí. No es que se ha botado un palo por si llega a salir alguien que piense lo contrario verdad. Es una gran diferencia. Ahí anda Brian, las chicas que lo quieran contactar ahí. Ahí anda Stone Creek dice. Roofing y exteriores. No vayan a llamar a ese número que apareció en pantalla. Ah si ha venido unos días de la USA. Ah que bueno. Miren y que tanto de leña le van a poner a cada lado al caballo. Quiero ver como lo cargan, es que es lo que quiero grabar. En el siguiente nos vamos primero yo. Quiero ver, ah ya le entendí. Aquí hace como una soga ahí verdad y la otra ahí y lo deja caer. Pero entre una sola persona no lo carga. Miren que no sé si a ustedes los llevaban o los traían aquí. Y le decían, vamos a traer leña. Y le ponían su trocito o un palito o algo grande a uno. Cuando uno estaba pequeñito. Ajá de niño a uno. Le hacían su tercito y unos, que se yo, diez palitos. Y uno iba ahí pero dando toda la fatiga. Se te aflojaba medio. Ajá. Y era bien. Un palo, un palo cada vez. Sí, eso sí. Bueno los amigos siguen ahí. Miren que Brian va con todo. Sí. Bueno por si llega a salir un defensor de animales. No crean que tampoco se le va a exigir al animal que trabaje todo el día. Pero está Pancho. Pancho como le vuelvo a repetir. Ya está acostumbrado a que le pongan leñita en el lomo. Bien tranquilo se queda. Bueno y ahí Brian va a hacer el amarre. En el cual este caballo no se le vaya a caer la leña. Como te amarro a vos dígale. Bueno para quienes no conocían esta faceta de Elmer. Ajá. Ahora están conociendo la faceta de Elmer que pues sí. También es un campesino que se rebusca. Bueno Pancho ha regresado por la segunda carga. Han venido dos personas aquí. ¿A qué sería? Pues que la primera fracasó. Ahora van ellos. Todos los perfectos. Hay que ver nosotros Brian para aprender que tal un día nos toca hacer este tipo de trabajo. Para que vean que el menor también jala leña. No solo para abriendo pollo. Bárbaro. Bárbaro ingeniero. Bárbaro. 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 Comoidor. Bueno. Bárbaro. Pongale que no se va a quedar tampoco a decir no lo hago pudiéndolo hacer. Bárbaro. Bárbaro. Hay bastante personas que, que saca hoy en día una carrera y dios huy que ni suelo quieren tocar. Ajá. El detalle de la situación. Ahí va parejita. Ahora me quedo ya la carga en el caballito Pancho. Ahí sí, ahí quedó ya así. No, 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 no. Bueno, ahí va la carga con el caballo Pancho Gelmer haciéndose ahí los honores. Creo que hasta el día siguiente va a volver. ¿Le va a llevar uno usted? Ah, no hombre, sí, este hombre. Lleve unos tres hombres. Si quiere que le pongan un aparejo también. No, ahí sí ya se ve diferente hasta el andadito del animal. Ya rato se le he mirado así. Sí, del lado. ¿Ah? No, no le venía. Así, del lado, le he mirado. ¿Y de veras va a llevar un tercio? No, no. No, no. Jajaja. ¿Ah? Siéntate y vete venir, ahí te vamos a esperar. Bueno, voy a seguir a Elmer. ¿Este que va a ir aquí? ¿Vamos a la chica ya o no? No, ya me voy para la caja. Bueno, después de un leve suceso, pero aquí va de regreso Elmer. Prácticamente ahí el sol lo va para abajo. El camino, ¿verdad? Pancho, ¿dónde vas? No, si es inteligente y va buscando el camino él. Bueno, esto al final de todo es para que ustedes se recuerden. Y, pues, aprecien la vida de campo que aún existe, ¿verdad? Elmer va allá con una carga más o menos ahí con el caballito. Y, pues, llevando esa leñita tan vital al hogar, ¿verdad? Espero que sea de mucho agrado para ustedes. Si llegaron hasta el final de este video, puedan compartirlo y, pues, comentar. Siempre dejar el like y, pues, compartirlo en sus redes sociales, sin duda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren señores, hasta los tuk-tuk viniendo. ¿Cuánto costará un viaje hasta aquí? $2.50 ¡Uy! ¡Vemos! $2.50 Bueno amigos, llegamos al final de este video, pues mostrándole un poquito de lo que Elmer puede hacer en su lugar de residencia. Es aquí una muestra de cómo se consigue la leña para poder cocinar los frijolitos, que tan ricos que son. Riquísimo, riquísimo. Sí señoras, ahí les hemos mostrado cómo es el proceso, pues es algo pesado, cuesta un poquito, pero igual todo requiere esfuerzo para poder lograr lo que uno necesita. Así que señores, si no se han suscrito a este canal, les invito a que se suscriban, porque si es primera vez que llegan ustedes, así que de igual forma, pásense ahí, decen una vueltecita al canal de los 10 de El Salvador, para que ellos puedan sentir ese apoyo, apoyo necesario para nosotros los creadores de video. Así que nos vemos hasta la próxima, si Dios lo permite, y no me queda más que agradecerles. Mil, mil gracias a todos ustedes por seguirnos apoyando. Nos vemos hasta la próxima. Pancho, saludo Pancho, sí, la luz.